Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien. Aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal. El vídeo de hoy es un vídeo de Brawl Stars y chicos hoy os traigo el top 5 de mis skins favoritas. La dinámica va a ser esa, os voy a presentar del top 5 al top 1, las skins que considero que más me gustan de las que yo tengo actualmente en el juego. Y jugaré una partida en Showdown con cada una de ellas. Así que nada chicos, no me detengo mucho más, dadle like si os gusta, ponedme en comentarios que os parece y nada, os dejo con el vídeo. Pues nada chicos, ya estamos por el juego y aquí venimos con el top 5 de mis skins favoritas, de las que tengo yo compradas actualmente en el juego. Y vamos a empezar con Spike, Spike Robot. Sí que es verdad que tenía de Spike enmascarado, que tiene su gracia, pero a mí la que más me gusta de Spike es esta de Spike Robot. Así que mi top 5 es Spike Robot. Vamos a seleccionarlo y vamos a ir a jugar a Supervivencia solo. Vale chicos, para probar un poco la skin si que la veáis. Así que nada, vamos allá a primera partida con Spike Robot. Es una skin que me salió en oferta y me gustó tanto que la tuve que comprar. Y me parece que está muy 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 chula el efecto. Como veis, mola un montón con la cara y todo, los básicos son así animados, están muy muy bien, a mí me encanta. Vale, como veis, bueno, vamos a escondernos aquí para tirar los básicos. Mirad que salen ahí azules una bola como si fuera una cadena por detrás sujetándola. Me parece una pasada. Y vale, mira, aprovechamos para matar. Perfecto. Primera muerte, primera nuestra. Primera kill. Yo creo que este está intentando cargar la ulti para venir a por mí, no le vamos a dejar. Si vemos que es un Edgar ya la tiene, así que hay que tener cuidado. Vamos a mantener el rango porque él quiere saltar a por mí, no sé por qué, no le he hecho nada. Son 650 copas chicos, así que seguro que hay un montón de gente campeando por los arbustos. ¡No! ¡No, no, 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 ahora no! ¡No, ahora no, por favor! Vale, voy a quedarme por aquí, espérate, por favor, a ver si va bien. Vale, va bien, muy bien. Como veis chicos, mirad por donde vaya la tormenta. Y quedan nueve personas todavía. Es una locura lo que se campean estas copas. Así que voy a ir mirando todos los arbustos, no vaya a ser que me encuentre una sorpresa. Mira, ahí hay uno. ¡No, por favor! ¿Es posible que me maten? Me está pidiendo hacer equipo. Creo que voy a tener que campear yo. Porque, como veis, ojo. Cuatro tiene ya el Edgar, eh. Malas noticias, eh. Voy a ver si matan gente porque me está yendo mal. Y ahora reiniciaré y cambiaré la conexión porque... No quiero que se me quede colgado de nuevo. ¿Veis? Mirad cómo va chicos, no entiendo por qué. No sé qué le pasa. Vamos a ver porque estaba por ahí. No sé si se ha movido ya. Bueno, voy a ganar el medio de momento. Y a ver quién aparece por ahí. Mal momento otra vez para allá. Vamos a zanear un poco. Bueno, esa era mi intención porque, como veis, los básicos salen cuando quieren. Vale, estamos en el top cuatro. Aquí queda un Max. Hemos visto que hay un Frank también. Vale, chicos. Pues no sé cómo quedará en la partida, sinceramente. No sé qué pasará. Pero, bueno, voy a tirar la ulti por ahí. Que no sé si se está tirando alguien o no. Vale, se ha tirado al aire. Como veis, voy fatal. Pero, bueno, hemos conseguido quedar al menos top dos. Porque no creo que la gane. Más que nada porque, ¿veis? No sé cuándo me voy a venir el garicón o no. Voy a soltar básicos un poco aleatorios. Voy a tirar también el garquier por su paso. Pero, bueno, quedamos segundos. No he tenido mucho que hacer. Por lo que he dicho, que es la conexión más fatal. Así que no os preocupéis. Ganamos ocho copas aún así. Dadme un segundito. Y ahora voy. Vale, ya estamos de nuevo por aquí. Ya he cambiado la conexión. Y vamos a por esa cuarto o top cuatro de mis skins. Que no puede ser otro que el Primo Rey. Esta skin está chulísima. También me salió en oferta. Es que es una pasada. A mí me parece que con el cetro, la corona y la capa es una locura. Así que también vamos a ir a Showdown. Me voy a poner el meteorito en este caso. Y la de correr más, sí. Vale, tenemos de 600 copas. No es el mejor mapa para el Primo, pero bueno. Vamos para allá con el Primo Rey. A mí me encanta esta skin. Como veis, las que son más caras y las tengo, se las conseguí por ofertas. Sin duda alguna. Vamos a coger esta caja. A ver, hay muchas cajas en el medio, pero vamos a jugárnosla. Vale. Cogemos una, cogemos la otra. Tenemos tres. A ver si puedo coger esta, si me monto, me planto con cinco. Vale, pues si me la regalan sigo cogiendo seis. Y con siete, chicos. Siete. No ha muerto nadie, como veis. Vamos a ver si Cal se confunde. Vale, pues Cal se ha equivocado, chicos. Ay, le va a salvar el gadget. Digo que no. Vale, le matamos, chicos. Vale. Otra vez la primera muerte de la partida, la nuestra. Vamos a sacar el emote animado del Primo. Vale, sí. Casi nunca he usado este gadget del cohete. Vale, solo puedo tirar si hay gente cerca, por lo que veo. Interesante. A ver si cargo la ulti y puedo tener algo más de movilidad. Porque en este mapa me voy a tener que quedar en el centro. Porque... Uy, ese Dynamite. Me está esperando. He tirado el gadget, así que no me voy a acercar por ahí. Aquí se están peleando. Tiro gadget. Vale, escapa. Pues nada. A ver si se encuentra con el... Con el Dynamite. Este simplemente es la copia, chicos. Así que no vamos a prestarle atención. Por lo que sabemos, entonces queda un león, un Dynamite y un Crow que tenemos por ahí. Pues el león tiene que estar por aquí, por la derecha. Porque su sombra... Yo creo que va a estar en este arbusto de aquí. En ese de ahí. Vamos a ver si de verdad está o no. Aquí estaba, como era de esperar, el león campero. No voy a tirar todavía el... ¿Cómo se dice? El meteorito porque me va a abrir campo y a mí lo que me interesa es mantenerme entre las paredes. Ahí está. Pues ya está, muerto el Crow. Vale, ahora sí que lo voy a tirar para que... Para encerrarle un poco y que vaya hacia el Dynamite. Vale, buenísima Ulfie. Vale, perfecto, chicos. Voy a tirar el meteorito a ver si le mata. Perfecto. Pues ya está, quedamos solo contra el Dynamite que está aquí escondido. Vale, chicos. Ganamos la partida con el Primo Rey. No podía ser de otra manera. Partida muy controlada, hemos jugado bastante bien. Hemos tenido la suerte de ganar el centro y que nadie nos peleara. Y es que hemos cogido todas las cajas. Ganamos 10 copitas. Vamos a ponernos... Perdonad, chicos, que creía que estaba en... Me está invitando todo el mundo. Que estaba en no molestar, pero no sé si es que se quita de vez en cuando. Vale. Pues vamos a por mi tercera skin favorita. Que es Orusbo. Orusbo, como queréis llamarlo. Pero esta es una de que salió con los creadores que se podían realizar las skins. Y nada, la tenemos por aquí. La seleccionamos y vamos también a supervivencia. Como veis, es chulísima la skin de Orusbo. Así que vamos allá. Vamos a por esta tercera partida. De momento están saliendo muy buenas partidas. Estamos jugando bien y teniendo bastante suerte en cuanto al posicionamiento. Vale, ahí tenemos un poco. Empezamos la primera caja. No sé si le va a pelearle. Yo creo que sí, simplemente por molestar un poco. Nunca mejor dicho. Vale, le podemos matar, chicos. Vale, la caja es nuestra. Hacemos que se vaya. Aquí tenemos otra. Vamos a ponernos con tres. Muy bien. Perfecto. Ya sabéis que Bo si encadena las tres flechas pega muchísimo. Y con tres cajas, pues no te cuento. Vale, tenemos la de mirar en los arbustos. A mí me gusta mucho la otra, pero todavía no me ha salido esa habilidad estelar. Así que bueno, podemos ir revisando a ver dónde están los camperos en este mapa. Un Mortis. Vale, a ver. A Mortis le voy a tener que zonear desde aquí lejos. No puedo dejar que se me acerque. Vale, ha gastado el primer básico. Nada. Me ha molestado que estuviese aquí, Jessy. Claudia, sal de ahí. Claudia. Vale, me va a matar. Vale, levantamos la torreta. Aguantamos un poco de vida, chicos, que estamos muy tocados. Vale, le damos. Yo creo que un básico más y la matamos. Vale. Vale, huimos. Hay que recuperar vida, chicos. Recuperamos vida. Ya estamos top 5. Vamos a ver en los arbustos. Vamos a ir viéndose aquí alguien por el centro escondido. Vale, de momento no aparece. A ver si está aquí el Avid. Vale, está ahí el Avid. Ya lo sabemos. Él se cree que no lo sé, pero sí. Vale, se ha teletransportado. Se ha teletransportado. No sé por qué ha hecho eso. Ay, qué bien. Al final me ha jugado muy bien. Claro, en cuanto he visto el otro bot, he querido esconderme. Pero bueno, no pasa nada. Top 5 ganamos dos copitas más. Lo importante es sumar. Y nada, chicos, vamos a por ese top 2 de skins. Vamos a seleccionarla, chicos. Y cómo no, el top 2 es para Sprout Lunar. Esta fue la nueva skin que sacaron de Sprout. Como veis, es una auténtica pasada. Desde que la vi en la Brutalk, sabía que tenía que comprarla. Tenía que desbloquearla. Así que, chicos, esta es Sprout Lunar. Vamos a ponerlo en este mapa. Pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Con tal de no morir los primeros. Está bien. Me voy a poner la de que los arbustos gano un escudo. Por si me campean. Poder esconderme y recuperar vida con el gadget. Y con el... Como veis, el gadget es el que recupero vida. Guay, hay un león. Ya puedo matar rápido la caja porque es un león. Ha decidido irse para allá. Nos vamos a poner con dos cajas. Estamos bien. Como veis, cuando estoy en los arbustos se me pone un escudo. Me he puesto estabilidad escolar y el gadget que recupero vida. 2000 de vida consumiendo un arbusto. Así que podemos estar bien. Vamos a ir avanzando. Revisando los arbustillos. Vale, por ahí viene nada. Por ahí llega Jessie. Vale. Tenemos las de ganar ahora mismo. Si llego de rango, claro. Vale, le damos. Le damos. Vale, vale. Ojo, eh. Ojo que un básico más y podemos matarla. Vale. Hemos conseguido que huya. A ver si con suerte se encuentra él con otro brawler. Aquí tiene problemas. Esquivamos esa. Tóquen también se quedando el resto del arbusto. No voy a llevarme yo una sorpresa. Que ya sabéis que el squad de cerca no va nada bien. Vale, al menos tenemos el muro ya. Vale, conseguimos que se encuentre con León. Vale, León se tirará la ulti dentro de nada. Tenemos que tener cuidado. Ojo. Se encuentra con alguien. Vale. Perfecto, chicos. Uno para la sombra y otro para él. Nos ponemos con seis cajas. Aquí tenemos a Primo. Vamos a ir a por la partida con Sproul Lunar, chicos. Vamos con Sproul Lunar a por la partida. Vale. Le cerramos. No ha sido el mejor ulti, la verdad. Las ha habido mejores que la mía. Pero suficiente para ganar la partida, chicos. Con Sproul Lunar. Ahí está. Subimos diez copazas. Mirad cómo mola la animación de Sproul Lunar. Es que es una pasada, pasada, pasada. Una pasada, chicos. Vale. Perfecto. Y, cómo no, chicos. Vamos con uno de mis brawlers favoritos. Y una de las mejores skins que han sacado con él. Y no puede ser otro que Colt Competidor. Es la skin que sacaron, chicos, nuestro top uno. Aquí lo tenéis. Colt Competidor, que es la skin que sacaron para apoyar a los mundiales de Brawl Stars. Y nada, chicos. Aquí la tenéis. Vamos a jugar con ella. A ver si conseguimos ganar. Ya que es uno de los brawlers favoritos. Y con esta skin no puede ser de otra manera que quedar dentro del top cuatro, chicos. Vamos a intentarlo. Ahí hay un Edgar que, obviamente, le voy a dar con el gadget. Y a ver si conseguimos matarle. Vale, le hemos... Al menos le hemos hecho bastante daño. Lo único que ahora hay que alejarse de él porque va a cargar ulti y se querrá vengar, supongo. Vámonos para arriba. Hemos visto que había aquí una Bibi. No sé dónde estará. Mira, ya ha hecho la primera kill. Le han matado. Él vuelve a matar. Vale, vale. Ya quedan siete solo. Vale, ha ido otro Colt. Pero no es Competidor. Por lo que no tiene nada que hacer contra nosotros. Tiene ulti, eso sí. Pero da igual, no es Colt Competidor. Seis. Vale. Supongo que están aquí escondidos detrás del muro. Voy a ver si se lo encuentra la sorpresa, mi compañero. Vale. Justo le ha ahuyentado y ha hecho que gaste la ulti hasta aquí. Debe ser que él no tiene el gadget porque si no ya podría haberle usado un montón de esos contra mí. Vale, queda una Jessie y este otro Colt. Vamos a ver si nosotros cargamos también la ulti. Para tener un poco... Está por aquí. No era Jessie. Es Edra. Creía que era Jessie. Ya debí matar a una Jessie. Vale. Y se le dedica a ir a por mí. Vale, 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 vale. Chicos, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Esta partida va a ser muy difícil ganarla. Ya tiene la ulti cargada. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Qué cerca ha estado, chicos! Bueno, no pasa nada. Top 2 con nuestra skin favorita que es Colt Competidor. Y nada, chicos. Ponedme en comentarios qué os ha parecido. Si vosotros tenéis alguna skin que habéis incluido en este Top 5. O cuál es vuestro Top 5 de skins. Ponedmelo siempre en comentarios. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que me pongáis también qué tipo de vídeos os gustaría que trajera. Si de este estilo os gustan o no. Y nada, como siempre, no me entretengo mucho más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!